A través de la red social Twitter, el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, explicó que es inadecuado calcular costos de bienes a cambio libre para decir que son baratos o los ingresos al oficial para decir que somos ricos. Para el economista es inadmisible indicar que los precios en Venezuela son muy bajos, pues a su criterio, si se comparan con ese mismo patrón, los ingresos de los venezolanos son miserables. Si una persona gana 10.000 al mes, recibe 11 dólares a 850 bolívares. El tema es que solo sirve para comerse 10 arepas al mes en una arepera, escribió León. El analista político también presentó 20 medidas para salir de la crisis económica, como el reconocimiento y evaluación de la magnitud de la crisis y el análisis objetivo de sus causas, la invitación a todos los sectores políticos y económicos del país a participar en un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis y el reconocimiento de las medidas económicas insostenibles y las acciones tendientes a sincerarlas. Desde nuestra plataforma multimedia, Ernesto Musso, Notiminuto.